Andale pues las arrugas en mi cara Y en la voz original del viejo, el de la Takamine Pues guachis, con permiso Ando bajadito porque no puedo Hacer mucho pero Dios me los bendiga a todos, bendiciones Para todos Las arrugas Que tengo marcadas Y estas ganas Que pintan mi pelo Creo que bien me ha valido La pena Cuando veo a mis hijos Creciendo Y por eso agradezco a la vida Y a mi Dios Mientras siga viviendo Y no crean que le temo a la muerte Para mi El morir es ganancia He vivido Yo en Cristo mi vida No me asusta el morirme mañana Si la muerte hoy viniera a buscarme No le doy la mayor importancia El espejo que tengo en mi casa Creo que ya me tomó la medida Cada vez que lo miro de frente Me recuerda como fue mi vida Y aunque intento ignorarlo No puedo El espejo no dice mentira Cuando veo que mis hijos crecieron Y su vida ya está realizada Creo que bien me ha valido la pena Las arrugas no me ha valido la pena Las arrugas que tengo marcadas Por supuesto y será lo de menos Que mi pelo se cubra de cana Que mi pelo se cubra de cana Pero no hormones no me ha valido la pena Gracias.